Este mensaje es para la gente del Estado de México. Somos la gente del Comandante R-10. Venimos a limpiar el estado de los secuestradores, extorsionadores, rateros y la gente del gobierno que nos apoya. Empezaremos por la zona de Nicolás Romero, con el puto de David, Aña Saldemir, el Reyes Roa, la gente del Guirra, el Toche y el Acerajor. Son el Pizafán, con el puto del Fernando, el Telas, el Veite, el Kevin y el Tompas. Son el Plane, la Víbora, el Choques y los Serranos del Tenayo. Son la Prensa Nacional, Javier, el Ciro, Héctor el Pollo, Iván el Terrible, el Gordo, el Pato y el puto de Lomar. Son el Tultitrón, el Araña, Mario. Son el Tultepec, el Licenciado y el puto secuestrador del Pancho. Soy el Comandante R-10 y los voy a atorar.